Música Turbio fondeadero, donde van a recalar Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes de abordaje donde el viento viene a huyar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Tordos cementerios de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo yo Sigo esperando Niebla del riachuelo De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más hubo Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus licores en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Hordas de rayones sin amarras que soletar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del frigor Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo yo Sigo esperando Niebla del riachuelo De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!